Puntea, báilalo mano, puntea, báilalo más Puntea, báilalo mano, puntea, báilalo más Resiente como el sol aparece así, tal un rato de luz Suave te sentí, tu música recita, resuena en mí Un nuevo juego empieza para divertir Puntea, báilalo sexe, puntea, báilalo, puntea, báilalo sexe Puntea, báilalo sexe, puntea, báilalo, puntea, báilalo sexe Que tu lo veayo pa' ton plaisir éte a moi Que tu lo sache pa', tu me partiami déjà Sigue tirotriendo el cuerpo, sigue atravesciendo el juego Sigue que sufrendo el juego, sigue que dormir me puedo Un romántico amor nacio aquí, en fiesta de ador Por fiebre de ti mi corazón, espera, se prende en mí Un nuevo juego empieza para divertir Putiabalalo, sexy, putiabalalo, putiabalalo, sexy Putiabalalo, sexy, putiabalalo, putiabalalo, sexy Que tu le veuilles o pas, ton plaisir étonno Que tu le saches o pas, tu m'appartiens déjà Sigue pilotiendo el cuerpo, sigue travestiendo el juego Sigue que se prende el juego, sigue que dormir no puedo Que tu le veuilles o pas, ton plaisir étonno Que tu le saches o pas, tu m'appartiens déjà Que tu le veuilles o pas, ton plaisir étonno Que tu le saches o pas, tu m'appartiens déjà Tu m'appartiens déjà Cette fois que je t'en sentira Tu sais déjà ce que j'attends de toi Que tu le veuilles o pas, ton plaisir étonno Ton plaisir étonno Tu sais déjà ce que j'attends de toi Que tu le veuilles o pas, ton plaisir étonno Que tu le saches o pas, tu m'appartiens déjà